Bienvenidos a Embotelladora de Refrescos Internacionales. En esta oportunidad me encuentro acá con la señora Cintia Ballero, gerente de la empresa. Muchas gracias señora Patricia, como siempre un gusto estar con ustedes. Y qué más, dar innovaciones, dar novedades. Ahora que se nos viene el verano, nos toca dar también todo lo que la empresa ha desarrollado para sus clientes. Ahora ERI, la Embotelladora de Refrescos Internacionales, está con tres líneas muy definidas de trabajo. Son gaseosas, jugos y ferneto, que es nuestra línea de alcohol. Lo más importante que nosotros tenemos es que estamos lanzando el tamaño dos litros. Es la gaseosa que viene en cinco sabores. Son los sabores más requeridos, cola, papaya, guaraná, piña y lo tenemos también en lima limón. Además tenemos el degustador infalible en fiestas de niños, en colegios. Esta botellita es muy querida por los niños, viene en diez sabores. Para toda la familia, tres litros. Tres litros, la tres litros es infantable. De aquí salen quince vasos. Usted pone una botella en la mesa en las familias grandes y ya pueden degustar y tomar una gaseosa junto al almuerzo para sociabilizar con toda la familia. Otro lanzamiento que tenemos, señora Patricia, es el fast food, este jugo que viene en la botella de vidrio retornable. Nuestra botella tradicional de gaseosa pop ahora contiene también jugos, que lo tenemos en cinco sabores. El que más ha gustado es el sabor manzana. Lo tenemos en mango, lo tenemos en naranja, lo tenemos en frutilla. Y la línea de alcohol es con la que nosotros trabajamos nuestro ferneto de dos litros y el ferneto forte de tres litros. Estos son los productos que ya vienen produciéndose hace más de dos años en la empresa. Pero para ahora septiembre nosotros tenemos el lanzamiento de dos litros y del jugo fast food. Ya lo saben amigos, mire qué delicia. Ya lo podemos llevar, una excelente refresco. Ahí lo tenemos, el de dos litros por supuesto. Aquí podemos observarlo y qué delicia este retornable fast food para cada uno. Variedad de refrescos para toda la familia. En todos los sabores, en todos los colores. Y lo podemos encontrar en supermercados, tiendas de barrio, pollos, restaurantes. Donde nosotros vamos a comer y acompañarlos con un delicioso refresco pop. Además tengo entendido si nosotros queremos hacer una fiesta grande y queremos pedir. Ustedes no nos llevan hasta la casa. Sí, ustedes pueden llamar al call center que tenemos, 800-12-1717. Y el transporte corre por nuestra cuenta. Qué excelente idea, ya lo saben. Van a realizar cualquier actividad, cualquier fiesta, cualquier cumpleaños. Llamen, lo único que tienen que hacer es llamar y pedir su refresco favorito, su jugo favorito o su bebida favorita. Completa las líneas para refrescarnos en este verano junto a Gaseosas Pop. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!